Para esta quinta edición de los premios Latin American Music Awards, varios colombianos se encuentran nominados. En la lista figura Maluma, quien está nominado Artista del Año, J Balvin, Artista Masculino Favorito, Karol G, Artista Femenina Favorita, Sebastián Yatra en Artista, Álbum y Canción Favorita Pop y por último Carlos Vives y Silvestre Dangón esperan ganar en las categorías Artista y Canción Favorita Tropical. Otros colombianos que también sorprendieron por su nominación en esta nueva edición de los premios fueron Camilo Echeverry y Manuel Turizo.